¿Qué piensas? ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa? ¿O también estudiando a otros? Al psicólogo Albert Bandura se le ocurrió un experimento interesante para responder a esta pregunta y formar una teoría. Bandura ideó la teoría del aprendizaje social en la década de 1960, una época dominada por académicos que no creían en la idea de Bandura y argumentaban que el aprendizaje era siempre el resultado de condicionamiento clásico y operante. Para demostrar que los niños pueden aprender con la mera observación, Bandura ideó los experimentos con muñecos Bobo, un conjunto de estudios controvertidos en los que participaron niños en edad preescolar, modelos adultos y un muñeco inflable. En la primera serie de experimentos, los niños estaban sentados solos en un rincón de la habitación. Desde ahí, observaron a un actor adulto pateando y regañando agresivamente al muñeco Bobo durante unos 10 minutos. Posteriormente, el mismo niño fue puesto en una nueva sala de juegos, donde otro adulto deliberadamente frustró al niño al quitarle los juguetes con los que jugaba. El niño frustrado fue llevado nuevamente a la habitación con el muñeco Bobo, donde Bandura y su equipo hicieron las siguientes tres observaciones. Uno, los niños que inicialmente vieron al adulto golpeando el muñeco a menudo copiaron el comportamiento. Dos, los niños tenían tres veces más probabilidades de hacerlo que las niñas. Tres, los niños reprodujeron el comportamiento con el doble de frecuencia si observaron a un hombre hacerlo en comparación con aquellos que observaron a una mujer. Las niñas también estaban más influenciadas por modelos del mismo sexo. Para averiguar si las películas tendrían el mismo efecto, Bandura dejó que algunos niños vieran el modelo en vivo y otros lo vieran en video o como dibujos animados. Como los tres grupos mostraron respuestas similares, Bandura concluyó que los niños imitan a los demás independientemente de dónde hayan visto el comportamiento. En la última variación de los experimentos, Bandura quería saber si los niños actuarían de manera diferente cuando los modelos fueran reforzados o castigados por su comportamiento hacia el muñeco. Ahora, los niños primero vieron al actor golpear al muñeco y luego observaron a otro adulto entrar en la habitación. Este segundo adulto entonces reaccionaría hacia el actor. Estos últimos resultados demostraron que a los niños no les importaba mucho si se elogiaba o no al agresor. Sin embargo, los niños que vieron que el modelo fue castigado mostraron mucha menos agresión después, un efecto que fue especialmente cierto para las niñas. En otras palabras, ver a otros siendo recompensados no necesariamente nos motiva a copiar su comportamiento. Ver a otros siendo castigados, por otro lado, puede disminuir significativamente nuestra voluntad de copiarlos. El hecho de que Bandura fuera capaz de demostrar que los niños también aprenden observando a otros fue un gran avance en la psicología. Como consecuencia de sus hallazgos, académicos y funcionarios del gobierno argumentaron que deberíamos prohibir la violencia en películas y juegos. Otros sugirieron que los estudios de los muñecos bobo no son estudios de agresión, sino que muestran que los niños simplemente están motivados por el deseo de complacer a los adultos o actuar como ellos. Bandura y su coautor, Richard Walters, definieron más tarde cinco principios clave de la teoría del aprendizaje social. 1. El aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un entorno social. 2. El aprendizaje puede ocurrir al observar un comportamiento y las consecuencias de éste. 3. El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio observable en el comportamiento porque podemos aprender sin mostrar lo que hemos aprendido. 4. Los refuerzos juegan un papel, pero no son totalmente responsables del aprendizaje. 5. La cognición, el comportamiento y el entorno se influyen mutuamente, un proceso llamado determinismo recíproco. 6. Bandura, quien en la universidad asistió a un curso de psicología solo para pasar el tiempo, pronto se convirtió en un apasionado del tema y luego en uno de los psicólogos más citados de la historia. 7. Acerca de la realidad, dijo, La mayoría de las imágenes de la realidad en las que basamos nuestras acciones se basan realmente en la experiencia vicaria. ¿Qué piensas? ¿Cuánto de tu aprendizaje proviene de observar a otros? ¿Y si aprendes socialmente? ¿Quiénes son tus más grandes maestros? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutschools.com